La historia, ha sido una historia de la inmensidad del llano Para dejarme un recuerdo, hay un recuerdo a toditos mis paisanos Compadre usted que es mi amigo, es mi amigo Puede ver la mulas jaina, a ver si puedo pasear Toda la pude en un viaje, me marcha por esa maga en manteca En esta casa, por un suelo y sanguicente Quintero inolvidable, palmarito y guatuanito Por el orza y el ámparo, puerto, paz, la trinidad Saludar a Panapá, el de Aguari, Guatimar, son vecinos de Guatiara Me marcha por esa maga en manteca En esta casa, por otro suelo y sanguicente Quintero inolvidable, palmarito y guatuanito Por el orza y el ámparo, puerto, paz, la trinidad Saludar a Panapá, el de Aguari, Guatimar, son vecinos de Guatiara Se los dejo de fondo allí mis queridos amigos Porque ayer San Fernando de Apure Vibró con la esperanza de cambio Con la esperanza de cambio que el país quiere, que el país tiene Y pusieron motorizados violentos en los puentes Intentaron impedir que llegara la muchacha Y a la muchacha, estos tipos están mal de la cabeza La están convirtiendo en una especie de heroína Le trancaron el puente Y la muchacha se les metió en una curiara Y llegó en una curiara A el destino El destino que era Encontrarse con su gente Encontrarse con la gente Que la esperaba Allí en el estado Apure En San Juan de Payara En San Fernando Allí Allí se dio el encuentro Y no pudieron No pudieron Los violentos No pudieron Los guardias nacionales No pudieron No pudieron Se quedaron Como Como enredados en su propia hilacha Confundidos allí En medio de su De este